Voy a cantar un corrido del caballo, el Darwin Ya tiene su propia historia, él escribió en un carril Ahí se ganó la confianza sinchando su porvenir Lo trajeron desde Texas, su dueño sacó papeles Cuando cruzó la frontera, pidió la viera luz verde Con dinero baila el perro, decía Don Ismael Rebeles Nacido en el Paso, Texas, en una famosa cuadra El Darwin recibe el cuido del buen Gerardo Sustaita Con su pastor de la mano, pasea en la Santa Tecana Que caballo tan hermoso, paseamos en los carriles Resalta su fina estampa, desde la cola los clines Lo acaricia con orgullo, el compa Carlos Martínez Se amarraron las apuestas con el caballo regalo Esto fue en aguas calientes, el carril fue mexicano Muchos billetes perdieron, todos los que le apostaron En la cuadra de Lucero comenzaron a cuidarlo La mayoría de los triunfos han sido varios topados A más de quinienta varas ni un caballo le ha ganado Ya por esta de retiro, el Darwin ya tiene historia Desde el paso a Villanueva, ha conocido la gloria Tengan cuidado señores, la suerte no llega sola No, 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 no